Bienvenido, bienvenida, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay algo para ti que tienes que escuchar. Comenzamos con solteros, solteras, tema economía y trabajo. Vas a estar diciendo adiós a algo, a una situación que ya se ha terminado. Puede que estés atravesando una situación algo complicada en cuanto a economía o en cuanto a trabajo. Y esa situación se termina. Empieza una nueva situación en tu vida. Empiezas cosas nuevas, diferentes. Hay un nuevo comenzar. A través de personas conocidas o a través de familia. O a través de, pero de un entorno tuyo muy cercano, te va a salir un nuevo trabajo. Vas a empezar una nueva colaboración o un proyecto o con alguien de familia. O con alguien de tu entorno, de tu entorno conocido. Empiezas a hacer algo nuevo o un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio. Pero es con familiares, con alguien tuyo, cercano. Vas a tener que hacer algún tipo de inversión. Te da un poquito de miedo. Es como que dices, bueno, es que lo que tengo no me va a poder llegar. No voy a tener suficiente para arrancar, para empezar con esto nuevo que quiero hacer. Y a veces, bueno, te desilusionas un poco. Pero las ayudas y todo lo que necesitas te va a llegar. Y viene rápido. Cuando tú te relajes y dejas que las cosas fluyan y que la ayuda llegue, la ayuda se va a manifestar. En forma de persona, en forma de situación, de mil maneras se puede presentar la ayuda. Ni lo podemos imaginar, está fuera de nuestro alcance y de nuestra imaginación. Pero la ayuda te va a llegar. Y las personas con las que tienes que hacer las cosas, te van a llegar también esas personas. La figura de un hombre también, de un hombre con una posición fuerte, con una posición económica buena y un puesto de trabajo bueno, te va a ayudar. Un hombre con mucha personalidad va a ayudarte a que arranques y a que comiences una nueva vida y una nueva forma de tener ingresos. La figura de un hombre. Va a estar presente y muy cerca y muy al lado tuyo, ¿vale? Bueno, vemos ahora tema sentimental. No estás muy bien que digamos ahora en estos momentos tienes que soltar cosas, alguna atadura, algunas obligaciones. Sobre todo pensamientos y emociones de una herida del pasado, de algo que ha terminado recientemente. Ha terminado una relación pero tú todavía estás mal con esa relación, todavía cargas, cargas con eso. No te has liberado de esa, digamos, de esa pena o de esa desilusión. No te has liberado. Tienes que romper y liberarte de eso. Cuando te liberes y empieces a fluir, empezarán a surgir cosas así como muy diferentes. Es como iba a haber como mucha más alegría en tu vida. Vas a tener momentos de euforia, vas a empezar a soñar, vas a empezar a hacer planes. Pero ahora mismo, de momento, la situación está así un poco mal. Los cambios se van a ir dando despacito a medida de que tú evoluciones y a medida de que tú vayas recuperándote. De ese malestar llegan los cambios. Van a ir llegando los cambios así, plas, plas, plas. Y vas a tener un contacto con una persona que se va a iniciar primero una amistad y se va a fusionar. Y eso se va a desarrollar, se va a ir desarrollando y va a ser una relación. Pero en un principio, bueno, pues va a haber esas dudas. Pero es una relación que se va a afianzar y va a ser una relación de compromiso. Sobre todo, por la otra parte, va a ser una persona bastante comprometida. Bastante comprometida. Y va a ser una relación basada en el amor. Bueno, vamos a ver ahora las personas que estáis en una pareja, en una relación. Vamos a ver primero economía y trabajo. En tu trabajo no sé lo que pasa, pero hay malestar en cuanto a compañeros o jefes. Pero hay como peleas. Hay como que todos quieren conseguir cosas pisando a lo mejor a los demás. Hay personas que quieren sobresalir, pero digamos que pisando la cabeza a otras personas. Así es como quieren destacar y sobresalir. Pero tú ahora tienes lógicamente ese malestar, ese disgusto y esas pocas ganas de seguir en ese trabajo. Pero viene que se va a hacer justicia. Eso va a salir a la luz y alguien va a poner freno a todas esas series de, digamos, de atropellos o de malas acciones que se están haciendo. Va a llegar alguien, la figura de alguien, sobre todo la figura de una mujer. Que va a poner ahí con mano dura va a poner un poquito de orden en ese desorden que está habiendo por parte de algunas personas. Viene, para muchos viene un trabajo nuevo, una nueva profesión y mucho trabajo. Vas a tener mucha carga de trabajo. Muchos vais a empezar a estar viendo vuestra economía, cómo se va recuperando, cómo os vais haciendo con pequeños ahorros. Porque la economía sí que va a estar cambiando y mejorando, bastante, bastante. Bueno, vemos tema sentimental. Bueno, tenemos una relación aquí como muy bonita. Una relación que va a pasar a ser más romántica. Eso sí que es verdad, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Esta relación va a cambiar bastante. Tenéis mucha conexión. O vais a tener muchísima más conexión o una conexión más profunda de lo que estáis teniendo ahora. Pero va a ser una unión muy fuerte, muy comprometida, muy de compromiso. Va a pasar a ser una relación de compromiso. Para muchos, no tardando, no tardando, va a haber una convivencia en común de la pareja. Os vais a ir a vivir juntos. Hay un cambio. Para ti viene un cambio de casa, un cambio de residencia. Como que vas a vivir con alguien en otro sitio. Y para otros va a ser también una petición de matrimonio. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te hayan podido quedar aclaradas algunas dudas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.